Intro Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blesur, vamos con un combate contra sus en Pokémon Red Mega y Zafiro Alpha Pero de VGC Dado que ya se acerca el regional de España Muchos quieren probar sus equipos en este sistema, en esta modalidad de juego Y yo me incluyo, pero el equipo que vais a ver mío Hoy no es el que voy a llevar a ese campeonato Sin embargo, un suscriptor y amigo mío quiso testear Para ver si podía llevar o como funcionaba Una de las mega evoluciones poco habituales en VGC Que es el todopoderoso Mega Pinsir Y yo saqué el primer equipo de VGC que llevé al torneo de Dreamhack Por cierto, ya sé que tenéis muchas ganas de volver a ver un 6 vs 6 de individuales Que no me he olvidado de ellos contra suscriptores Pero con el tema de los viajes y con el regional que se acerca Mucha gente quiere más los VGC ahora mismo que los individuales Pero ojo, he pensado que cuando vuelva de Madrid haré un directo Y me tiraré combatiendo con vosotros en 6 vs 6 con alguno de mis multi-teams individuales Para luego verlos en el canal Así que, tranquilos que van a haber más combates individuales No preocuparos Y ahora chicos, vamos a disfrutar de este pedazo de combate ¡Vamos allá! Esta vez mi retador es mi suscriptor y también amigo mío Y me saca sus dos primeros Pokémon Un Raikou y un Scrafty Y yo le saco a Garchomp y a Ferrozón Que por cierto hace muy buena pareja Defensiva física en VGC Hace presión y también intimidación Scrafty Me baja un poco el ataque a Garchomp Y también un poco el ataque físico a mi Ferrozón Pero aún sigo bastante tranquilo Raikou se protege porque se creía que iba a hacer terremoto Cosa que no hice porque también me protegí Porque me preocupaba muchísimo si tenía poder oculto hielo Que le hace mucho a mi Garchomp Y tengo un poco de miedo la verdad De ese Scrafty si atacaba a Ferrozón Pero justamente le iba a hacer desarme a Garchomp Por lo tanto conseguí meterle perfectamente las drenadoras Y ahora mismo me voy a drenar un poquito de sus PS Así que más o menos el primer turno parece ser que me lo he llevado yo Más o menos Con Ferrozón me protegí por lo que acabo de decir Creo que Scrafty va a ir a por mí con su ataque tipo lucha Y Raikou me iba a hacer un rayo a Ferrozón Y ahora sí que hago terremoto tranquilamente Porque me he protegido con mi Ferrozón Y le afecta a ambos Pokémon Y a Raikou sobre todo Que casi lo debilito de One Hit Kello Pero no fue el caso Y ese puño de naje que ahí estaba Iba a atacar a mi Ferrozón La drenadora vuelve a drenar vida a ese Mitch Que es el mote de Scrafty De mi suscriptor Corzo Y Corzo retira a Scrafty Se lo guarda quizá para luego meterme otra vez en el Intimidate Y me saca a Ulf de Tierra Que es el mote de su Mamoswine Otro Pokémon también, la verdad Poco habitual en VGC Pero mola muchísimo Hace rayo a por mi Ferrozón Lo aguanto tranquilamente Ya que no es muy eficaz No me paraliza Y me doy cuenta que pierde vida por la vidasfera Así que con un Avalancha Que no fallo Le doy a los dos Voy a rematar un poco a Raikou E intentaba flinchar a Scrafty Que ha sido retirado Por lo tanto Él se creía que iba a protegerme O lo que sea con Ferrozón Cuando ataqué con Latigazo Y justamente le afecta muchísimo a Mamoswine Y eso que este Pokémon es muy bueno Es muy Antimeta Porque mata casi todo lo que hay en VGC Mamoswine Pero hay que saber Más o menos cuándo colarlo Es muy difícil manejarlo Y Corzo vuelve a sacarme de nuevo a Scrafty Lógicamente Y me hace intimidación de nuevo Me baja más el ataque físico a Garchomp Y más el ataque físico a mi Ferrozón La verdad me da un poco igual Porque va matando un poco por desgaste los dos Esta vez me protegí Porque seguramente ese querido Mamoswine Quería muy fácilmente meterme el hielo Que ahí iba con el Chuzos Me protegí Mitch le hace puño drenaje a mi Ferrozón Que también lo voy a aguantar Porque tiene gran defensa física Y aparte de que se cure el PS Y recupere parte de su vida Le va a hacer daño las dos cositas que tengo La punta de acero de momento Y si llega a tocar a Garchomp Mucho más daño Y ahora con giro bola Voy a quitarme la gran amenaza Que es para Garchomp Tener a ese Mamoswine ahí Y consigo tumbarlo Ya tiene dos Pokémon fuera Corzo Repito Estaba testeando uno de sus equipos Para VGC Y yo le saqué a este Para ver que tal iba Contra este equipo No le saqué el mío Que actualmente estoy jugando Para el regional Y me saca Corzo Su último Pokémon Es ahí viene Es Pinsir No es Mega Pinsir Lo he dicho al principio del vídeo Esta Mega Evolución Mola muchísimo verla Por aquí Por este metagame Ya que no es muy habitual Y la estaba testeando Para ver que tal funcionaba Y más con el set que tiene De primeras me hace protección Porque se vería seguramente De Garchomp Una avalancha Ya que sé que le fastidia un poquito Y ahí iba Dirigidísima en la avalancha También para tantear un poco ya A ese Scrafty Que por cierto Me está fastidiando bastante A mi Ferrozone Y no me interesa para nada Que perder a Ferrozone En este combate Me hace desarme Y se lo mete a Garchomp Por lo tanto va a tirarme El casco dentado fuera Aunque le dañe la piel tosca de entrada También el casco dentado Ahora lo acabo de perder Ahora me ha tirado el casco Al suelo Por lo tanto si me ataca Ahora Mega Pinsir No se va a hacer daño Le hago las ordenadoras ¿A quién? A Scrafty de nuevo Quiero que me ha dado Sumidero de PS ¿De acuerdo? Sale daño con la punta de acero Y aparte me curaré vida Con restos Y también me curaré vida Con las ordenadoras Que ahí vuelven a surgir efecto Así que más o menos Mi Ferrozone se va recuperando Poco a poco ¿De acuerdo? Y no creo que Garchomp Quizá pueda meter otro golpe más Pero no estoy muy muy seguro Veremos la fuerza de ese Mega Pinsir Me hago otro protección Y me entra Perfecto Porque fijaros lo que iba a hacerme Retribución Iba dirigidísimo Hacia mi Garchomp Y voy a intentar aguantar El puño drenaje Sí Menos mal que no es alta crítico Lo aguanto con 31 De vida Recupera el PS Pero ahí va a saltar mi habilidad Punta de acero Le baja bastante Los PS Y aparte las ordenadoras Van a hacer efecto Le intento Colar las ordenadoras A Mega Pinsir Pero las fallo Las acabo de fallar Si no tendría A Mega Pinsir Con ordenadoras Y también a Scrafty Con ordenadoras Porque ahí vuelven a surgir efectos Que junto con restos Aguanto muchísimo En el campo de batalla Le queda tan solo un golpe A ese Scrafty Repito Si me vuelve a colar Si me vuelve a colar Otro puño drenaje Acabaría conmigo Por lo tanto Me protegí Y atención Porque el retribución De Mega Pinsir Fijaros como tumba a Garchomp De tan solo un golpe Y repito Este Garchomp Lo tengo defensivo físico Por lo tanto Le hace un poco de daño A la piel tosca Ya no tengo el casco dentado Y tumba a mi grandioso Pokémon Y ahí estaba el puño de naje Que tanto me está molestando A mi Ferrazón Me curo la vida Con restos de nuevo Y las ordenadoras Le van a intentar quitar Más vidas a Scrafty Para debilitarlo Veremos si lo consigo Si no se va a quedar a puntito Madre mía Se queda tan solo un turno De que se debilite Eso sí Creo que ahora Con la vida que tengo Puedo intentar aguantar Otro segundo Puño de naje De todas formas Saco yo a mi Scrafty Le hago intimidación Le bajo el ataque físico Al Scrafty rival Y también a Mega Pinsir Que me interesa muchísimo Bajarle el ataque físico Y atención Porque no le iba a atacar A Mega Pinsir Me interesa quitarme De una vez por todas A ese Scrafty Así que con sorpresa Fake out Le golpeo Con prioridad Dumbo los poquitos PS Que le quedan Y estoy un poco más aliviado Porque no va a caerme Un puño de naje Y la zanadora Sigo intentando meterse A esa Mega Pinsir Que por ahora No lo he conseguido Me curo con restos Otra vez Y fijaros que Ferrozone poco a poco Se va recuperando De su vida Estaba a 31 de PS Y hasta casi O sea Hasta a 105 Ha recuperado casi 75 de vida En estos 3 o 4 turnos Sale Gengar ¿Por qué me guardo a mi Señor Scrafty? Para poder meterle Otro segundo intimidación Con un fake out El retribución Sabía que iba a explotar O a Scrafty O a Gengar Pero como tengo La santa bendita Banda Focus Me libro Y ahora menos mal Que mi Ferrozone Si que consigue Colar la zanadora Así que ahora Puedo denar vida A Mega Pinsir Y curarme un poco De vida también Con los restos Y lo que me queda A mi que hacer De momento Es protegerme Con Gengar Para que pase Otro turno más Y la zanadora Pueda drenar Otra vez vida Para Ferrozone Que prácticamente Está casi entero De PS Intentar golpear Con el señor Ferrozone Así que Protección Con Gengar Pero aquí está La sorpresa A Mago Este ataque No falla Aunque utilice Protección Encima me rompería Protección Y me podía dañar A mi mismo Si hubiese utilizado Un terremoto Por ejemplo Remata mi Gengar Y encima Con prioridad Más 2 A ese ataque Le hago girobola Para gastarle Un poco más Los PS Se queda Menos de la mitad Menos mal Me curo con restos La vida Y ahora sí Las zanadoras Vuelven a tener vida Y aquí tengo Un poquito de la ventaja Fijaros que Ferrozone ha sido Más o menos La pesadilla de él Durante todo el combate Porque no tenía fuego Y lo ha perdido Quizá con Raikou Por detener a lo mejor P o fuego No lo sé lo que tendría Y ahora sí que saco A mi Scrafty Le vuelvo a meter Intimación Bajándole aún más Su ataque físico A esa pedazo de biste De Pokémon Que es Megapinsir Y le hago sorpresa Lógicamente Lo voy a retroceder Y ahora sí Entre las zanadoras El retroceso Que no puede golpearme Y cualquier golpe de Ferrozone Que repito El giro bola Que le he quitado Bastante vida Voy a rematar A la mega evolución De mi suscriptor Y amigo Que estaba testeando Para conseguir La victoria Así que chicos Este ha sido El combate contra subs De esta semana Como he dicho Al principio del vídeo Estamos testeando Muchas cosas En este caso Le tocó a él Y yo sé que Uno de mis equipos Que ya se han visto No voy a sacar El equipo Que quiero llevar A regional Aunque luego No valga para nada Eso Pretendo guardamelo Para mí Y seguir testándolo Y entrenándolo Digamos En la intimidad ¿No? Después del torneo Puede ser que os diga Por qué lleve ese equipo El por qué Lo saqué Qué Pokémon hay Etcétera Y él quería testear A su Megapinsir Por lo tanto dije Claro Voy a sacar El primer equipo De VGC Y lo testeamos Y salió un combate La verdad Bastante chulo Quería compartirlo Con todos vosotros Espero que os haya gustado Un montonazo Desde aquí Os mando un fortísimo Abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Y abajo en la descripción Siempre está mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos Cada día Así que Chao